Una criatura gigante sale del agua para atacar a la ciudad de Japón, así que el gobierno se pone manos a la obra para idear un plan que la detenga, porque si no lo hacen, podría ser el fin de la raza humana. Por eso hoy, Shin Godzilla. Como vieron, ya estamos cerca de llegar a los 800.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Cuando la policía marítima encuentra un yate en medio del océano, suben para ver qué le pasó. Y en ese momento una explosión en el agua provoca una inundación en los túneles de la ciudad. Ahora conocemos a Yaguchi, quien forma parte del sistema de emergencia del país, así que el consejo se reúne para decidir qué pudo causar la explosión, mientras esperan a que llegue el ministro. Sin embargo, el chico piensa que el verdadero causante podría ser una criatura gigante dentro del agua, pero nadie lo ve posible ya que las temperaturas de la explosión son muy altas para que haya un ser vivo allí. Luego van a la sala de reuniones cuando lo regañan porque no debe alarmar a los demás, ya que podrían despedirlo si no obedece a los altos mandos. Más tarde, debaten junto a sus consejeros hasta que el chico les pide que tengan en cuenta a la criatura, así que el ministro dice que deje los juegos porque esta es una reunión seria, pero su asistente le informa que encienda las noticias porque ha visto una bestia en el agua. Ahora todos hablan en privado porque creen que eliminarla es la mejor opción, mientras que esperan la llegada de algunos científicos para descubrir la mejor manera de hacerlo. Por otro lado, tres biólogos llegan a la reunión para dar sus opiniones, aunque ninguno sirve de mucho, porque la criatura cada vez avanza más sin que ellos se enteren de lo que está pasando. Luego nuestro protagonista le pide a su asistente Shimura que llame a una amiga que trabaja para un centro del medio ambiente, así que tiempo después llega Hiromi para decirle que es probable que la criatura pueda caminar por tierra, aunque no la toma muy en serio. Hora después el ministro da una rueda de prensa asegurando que la bestia no entrará a tierra firme, pero uno de sus asistentes lo interrumpe porque ya está dentro de la ciudad causando destrucción a su paso. Ahora existe la posibilidad de que el animal llegue a la gran ciudad en pocas horas, por lo que el gobierno comenzará a evacuar masivamente a las personas, pero la mejor solución sería comenzar con un ataque militar para retrasarla, aunque el país no ha usado las armas desde la segunda guerra mundial. Sin embargo, es necesario que el ministro dé una orden porque si no lo hacen otros países tendrán que entrar para ayudar, pero no quieren que eso pase así que lo convencen para que ordenen el ataque, aunque cuando las fuerzas armadas se reúnen no saben con qué potencia atacar porque no quieren causar daños colaterales. Más tarde les informan que se detuvo aunque no por el motivo que creen, ya que vemos que le han salido brazos y ahora puede caminar en dos patas porque está evolucionando. Finalmente llegan las fuerzas aéreas esperando las órdenes del ministro para disparar, aunque abordan la misión porque aún quedan algunos civiles dentro de la ciudad, dándole tiempo a la criatura para que comience a correr de regreso al mar. Días después la ciudad intenta volver a la normalidad ya que no han visto a la bestia marina, aunque la cantidad de daños que provocó es mucha como para que el gobierno se quede tranquilo con ella aún viva, así que comienzan a buscarla por todo el mar mientras que preparan las maneras en las que podrían luchar contra ella. Ahora vemos que Yaguchi fue promovido para dirigir a su propio equipo de investigación con la esperanza de aprender más sobre la criatura, así que reúnen a muchas personas expertas en lo que hacen incluyendo a Hiromi, quien piensa que quizá necesita energía nuclear para sobrevivir, entonces nuestro protagonista hace algunas llamadas para descubrir que algunas partes de la ciudad han alterado sus niveles de radiación, hasta que uno de los miembros del equipo descubre que todo el camino que atravesó la criatura está lleno de altos niveles. Tiempo después se reúnen con el ministro para informarlo de todo porque creen que deberían hablar con el público, aunque aún no está confirmado que la criatura sea radiactiva por lo que prefieren esperar, y para colmos Estados Unidos ha hecho algunos avances en la investigación así que quieren reunirse con nuestro protagonista. Luego conocemos a Kayoko, quien viene a hablar de nombre de Estados Unidos para asociarse con el chico, porque quiere que investigue a un hombre llamado Goromaki que predijo la aparición de la bestia marina, y a cambio les entregarán información clasificada sobre ella. Días después se reúnen para compartir la información descubriendo que el yate del comienzo era de él, mientras que ella le entrega un documento en donde finalmente llaman a la criatura como Godzilla. Ahora el equipo descubre una fuga de material radioactivo de hace 60 años y es lo que ha utilizado Godzilla para alimentarse, porque parece que antes era una criatura marina desconocida, pero luego de consumir tanta radiación su evolución ha sido inmensa con cada año que pasa. Por otro lado, otros miembros del gabinete también descubrieron los componentes radioactivos del animal, porque todo indica que en su cuerpo existen elementos químicos que nunca han sido estudiados. Entonces le informan al ministro para que haga una rueda de prensa diciéndole esto al público, mientras que el equipo de nuestro protagonista evalúa los datos que les entregó Kayoko sobre Goromaki, hasta que uno de ellos descubre que Godzilla genera demasiado calor así que su sangre es lo que lo mantiene frío. Allí todos planean aplicarle una medicina coagulante para detener su sangre hasta que se cogele a sí mismo, aunque primero tendrán que organizar muchas cosas para poder llevar a cabo al que llaman el plan Yaguchi. Olviden el nombre y a trabajar. Sí señor. Días después todos hablan sobre el trabajo ya que dan lo mejor de sí para encontrar una solución porque hay esperanza, hasta que le recomiendan a nuestro protagonista que se dé un baño porque lleva días apestando. Horas después Shimura va con él porque Godzilla apareció de nuevo y va caminando hacia la ciudad, siendo mucho más grande que antes por toda la evolución que ha tenido en este tiempo. Ahora esperan que el daño sea aún mayor por lo que comienzan las evacuaciones masivas, mientras que convencen al ministro de que ordene un ataque porque el plan Yaguchi aún no está listo. Así que las fuerzas armadas se preparan para detener a la criatura antes de que llegue a la gran ciudad. Sin embargo las balas de los helicópteros no le hacen ningún daño, así que deben utilizar misiles pero tampoco son efectivos, por lo que pasan a la fase 2 para intentar retrasarlo con los tanques. Al ver que Godzilla va más lento envían algunos misiles a distancia hasta que se detienen por completo, así que van a la fase 3 en donde algunos aviones dejan caer bombas obligándolo a cambiar su camino, pero cuando parecía que ganaban un puente sale volando hasta caer sobre el centro de mando militar. Ahora la única solución es aceptar la ayuda de Estados Unidos porque ya han enviado aviones para atacar, así que mientras preparan la asociación con el país, el ministro pide que vacúen a los civiles bajo tierra, pero Godzilla pasará por su edificio también por lo que ellos tendrán que irse a pesar de que no querían hacerlo. Mientras tanto el equipo de nuestro protagonista se va en auto, aunque el chico debe caminar porque el tránsito ya no avanza, hasta que Shimura le cuenta que el ataque comenzará antes y deberán esconderse en las vías del tren. Finalmente los aviones americanos dejan caer sus bombas consiguiendo herir a Godzilla, sin esperar que este comenzara a brillar para liberar su ataque en toda la ciudad, causando un gran incendio justo antes de disparar una ráfaga de energía por su boca destruyendo todo a su paso, incluido el avión en el que iba el ministro junto con su gabinete, y después la criatura libera otros rayos por la espalda deshaciéndose de las otras bombas junto a los aviones que quedaban. Días más tarde nuestro protagonista llega a la nueva sede del gobierno en donde comenzará a trabajar, porque han designado al antiguo ministro de agricultura como el nuevo primer ministro, y como no sabe qué hacer, Yaguchi explota con su equipo hasta que consiguen calmarlo, entonces le cuenta que Godzilla parece estar dormido mientras ellos trabajan, hasta que el resto del equipo llega por lo que va a darles las gracias por comprometerse con el país. Ahora continúan organizando el plan Yaguchi cuando Kayoko llama para reunirse con el ministro, así que más tarde le cuentan que Estados Unidos quiere involucrarse más en el caso, porque hay otros países que desean tomar el control. Sin embargo el ministro no quiere que sean ellos los que tomen las decisiones importantes, pero a cambio los dejará unirse al equipo de investigación para encontrar juntos una solución. Así que los científicos americanos llegan con nuestro protagonista para analizar a Godzilla mientras duerme, descubriendo que tiene un sensor que detecta y elimina todo lo que se le acerque. Una noche un grupo de investigación descubre que algunas partes de la criatura han quedado atrás, pero continúan evolucionando así que todo indica que podría reproducirse de distintas maneras llegando a dominar el mundo. Más tarde Kayoko se reúne con Yaguchi para decirle que Estados Unidos planea usar una bomba nuclear para acabar con él, así que le cuentan al ministro que no parece encontrar una mejor solución, así que termina accediendo al plan sacrificando completamente la ciudad a costa de eliminar a la Godzilla. Después nuestro protagonista habla con uno de sus superiores sobre el plan porque aún cree que el país tiene esperanza, aunque le asegura que no tienen otra salida porque ahora la ONU tiene los derechos en cada plan contra la criatura. Entonces el chico habla con su equipo porque el gobierno tardará un poco en evacuar a las personas antes del ataque, así que planean utilizar ese tiempo para completar el plan Yaguchi, ya que encontraron el químico perfecto y solo deben conseguir cómo desarrollarlo en masa, por lo que cada miembro llama a las personas que puedan para conseguir toda la ayuda posible de todos los países. Tiempo después Shimura habla con un informante para obtener nuevos datos sobre Goromaki a cambio de información sobre Godzilla. Luego ven que el sujeto perdió a su esposa por culpa de la radiación, así que basó su investigación en intentar volverla inofensiva y por ello había tante en el almacén hace 60 años. Más tarde sigue sin descubrir el esquema que dejó, pero después de hablar de forma casual, uno de ellos recuerda el origami en las notas de Goromaki, así que el equipo tome el esquema porque al doblarlo de ciertas maneras conforme el nivel anatómico que tiene Godzilla, entonces ven que quizás su plan no funcione porque la criatura es capaz de vivir en cualquier lugar del planeta, por lo que tendrán que realizar más pruebas antes de llevar a cabo su plan aunque cada vez les queda menos tiempo, y con la ayuda de Estados Unidos al fin consiguen descubrir lo necesario para hacer todo. Ahora un miembro del equipo convence al ministro de aprobarlo a pesar de que la ONU no lo haya autorizado, porque será mejor actuar antes de dejar que las demás naciones tomen decisiones por su país, pero el equipo necesitará un día más para conseguir toda la dosis de coagulante, así que intentan que otros países los ayuden retrasando la fecha del ataque. Mientras tanto Kayoko habla con un hombre porque quiere ayudar a nuestro protagonista, aunque le dice que no se lo recomienda porque podría afectar el futuro de su carrera, sin embargo ella está dispuesta a hacer lo necesario para que el plan Yaguchi termine en el menor tiempo posible. Días después nuestra protagonista les dice a sus amigos que quiere estar en el frente cuando se haga el ataque, porque no puede dirigir la operación desde un lugar seguro mientras otros arriesgan sus vidas. Luego anima a todos los que irán con Godzilla para que no tengan miedo porque su labor será la más importante. Finalmente comienza el ataque estrellando trenes para despertar a la criatura, haciendo que lance rayos por la espalda para eliminar a los drones que le arrojan algunas bombas, porque quieren que pierda la mayor cantidad de energía posible para que los coagulantes surtan mayor efecto. Sin embargo Godzilla ahora lanza rayos desde su cola provocando que las lecturas radioactivas cambien, hasta que parece que pierde energía y usan unas bombas para arrojarles edificios encima haciendo que quede atrapado. Entonces los camiones se acercan para inyectarle las dosis de coagulante, aunque después Godzilla los elimina con un rayo, pero cuando vuelve a caminar envían más trenes llenos de bombas para hacerlo caer por segunda vez. Ahora van más camiones para continuar inyectando las dosis cuando Godzilla vuelva a levantarse, aunque termina congelándose de pie porque finalmente los coagulantes hicieron efecto. Tiempo después vemos que nuestro protagonista le cuenta a Kayoko que pronto se harán nuevas elecciones para ministro, así que ella le pide que no cambie sus ideales porque en un futuro quiere que ambos sean grandes políticos en sus países para que puedan trabajar juntos. Sin embargo, Yaguchi aún cree que esto no ha terminado. Las cosas aún no están resueltas. Bueno, no todavía. Porque a pesar de que el cuerpo de Godzilla está congelado, de su cola parece que salieron unos seres extraños del tamaño de una persona. Esto fue Shin Godzilla. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!